hola saludos a todos mis amigos este episodio que estás a punto de ver no es exactamente igual a lo que estás acostumbrado a ver de mi canal esto es una descarga una fuerte descarga y si ya vieron el top nail de este vídeo más o menos saben por dónde vengo así que sin más preámbulos comenzamos ali ali tú vas a seguir brother tú vas a continuar con esto tú deberías volver atrás al canalcito de youtube que tiene y seguir visitando los restaurantes y cogiendo comida gratuita que eso es lo que tú sabes hacer visita los restaurantes y come y te queda brutal oye no dañes el legado de humildad que dejó tu papá bizcocho no dañes ese legado que dejó tu papá no dañes esos bonitos recuerdos porque tú lo que haces simple y llanamente tú lo que haces es heitear pero un odioso tú eres un tipo quizás no te sientas conforme con tu vida y te dedicas a desprestigiar el trabajo de todo el mundo mira tengo una listita aquí para 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 y los que los que no te conocen te van a conocer por este vídeo así que te estoy dando una pauta salvaje no te a costumbre mira le ha tirado fango a dar él le ha tirado fango ahora ya mayor le ha tirado fango hay de electro 80 y drag a gallo de produce el abba bonnie que está representando la isla en alto por todos lados el alfa hay ocho a pauta a jowell oye todas esas personas que mencioné están haciendo su trabajo están haciendo lo que tienen que hacer y tú solamente te dedicas al desprestigio a restarle mérito a llamarle a llamarle payasos no sé qué es lo próximo o sea qué qué bien te haces tú explica explica así que yo te recomiendo yo te recomiendo que continúes con tu canalcito de youtube y vayas visitando los restaurantes como estabas haciendo que no sé por qué lo dejaste hacer porque eso es lo que te pega así que alí tú no tienes gracias en verdad en verdad en verdad tú no tienes gracias no tienes ton no tienes son tienes que darle las gracias si tienes que darle las gracias pero a molusco a molusco por haberte tenido en ese canal porque si no la gente no supiera de ti no supiera quién tú bueno y vas a terminar haciendo el papel de cuca de la hija cuca no sé que no saben quién es cuca un papel que hacía tu papá muy grasoso de por muy gracioso de por cierto se vestía de mujer verte era súper gracioso o si no vas a tener que volver a los restaurantes yo creo que lo mejor yo creo que lo mejor es que tú vuelvas a los restaurantes porque la verdad que tú hablas una de vasofia pero vasofia 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 lo único que hace es eso es enviarle 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 malas vibras a la gente que se están fastidiando por 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 hacer su trabajo por por continuar creciendo su legado eso es eso es lo que tú quieres dejar ese legado dañarle el legado al apellido de tu papá eso es lo que realmente tú quieres me gustaría saber me gustaría saber si eso es lo que realmente si esa es tu estrategia si ese es tu plan no sé si esa es tu estrategia o sea tu plan eso tú eres leña pero nada te dediqué unos minutitos espero que después de esta después de esta después de esta de hoy se supone tú debes tú deberías bajar el moco y quizás medir un poquito más tus palabras al momento de de criticar de criticar a la gente por hacer su trabajo porque es que no es que los critiques por chisme ni nada de eso porque eso está gracioso pero que los critiques por específicamente hacer su trabajo y hacer el trabajo que les toca Alí como tú dices Alí Alí respétate a ti mismo respeta el legado de tu papá respeta todos esos años de 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 cultura y de televisión buena que nos dio ¿qué vas a hacer tú? destruirlo eso es lo que estás haciendo destruirle el apellido Warrington nada fueron unos minutitos para dejártela caer para que escuches el sentir del pueblo puertorriqueño porque yo no soy el único que piensa así y hay miles cientos de miles de personas que piensan exactamente igual que yo y lo vas a ver en tus redes este video lo va a compartir todas esas personas que piensan igual que yo este video lo van a comentar y te van a taggear en tu Instagram te van a taggear en tu Facebook Alie Warrington haz el cambio haz el cambio porque te gusta criticar pero cuando te bajan el peso vamos a ver si aguantas presión esta fue la descarga de Peter Falcón TV para Alie Warrington así que suscríbete a este canal dale click a la campanita deja tu comentario y no olvides compartir este video siempre ready nunca en rade nunca en rade nunca en rade